...pues es una actividad, la verdad bueno... ...aparte después de la primera subida que es fascinante... ...eh... ...la naturaleza, el anochecer... ...aquí en el foro de Okuri vamos a hacer lo que es un planetario al aire libre... ...es decir, conocer el cielo un poquito a simple vista... ...explicar un poquito cómo se, los movimientos de la Tierra... ...tienen relación con lo que vemos en el cielo... ...conoce las constelaciones, las estrellas más brillantes... ...luego bajaremos a la parte de inicio... ...que hay un llano y ahí donde montaremos los telescopios... ...para hacer la segunda parte de la actividad que es... ...ya conocer el cielo con más profundidad... ...es decir, ya los objetos que tengamos esta noche... ...aunque hoy tenemos luna pero se va ocultando... ...pues luego ya, además es una luna finita... ...pues luego veremos algunos objetos del cielo profundo... ...de los que son objetos que brillan poco, ¿no?... ...como alguna nebulosa, una galaxia... ...cúmulos globulares, abiertos... ...estrellas de colores, ya un poquito de todo, ¿no?... ...y todo con explicación... ...es decir, que la idea es... ...no solamente mirar y disfrutar sino también aprender. ...está bien, pero ya empieza a verse... ...y aquí tenemos una que brilla mucho, se llama... ...Veya... ...es una fría muy interesante... ...bueno, pues si os fijáis... ...es, si hay la mano... ...estamos en un entorno muy oscuro... ...pero aparte estamos en Okuri... ...que es una... ...es un yacimiento fantástico... ...y... ...y por descubrir... ...entonces... ...con un trabajo que se está haciendo, es fabuloso... ...entonces, el hacer aquí en el foro... ...donde estaba nuestro antepasado... ...hace cientos o miles de años... ...cuando estaban los primeros... ...posiblemente líderes, incluso... ...como me está comentando María... ...pues, hombre... ...la verdad es que gusta... ...siempre que vengo aquí... ...me voy muy bien, muy bien". Este sería el eje de la rueda delantera... ...este sería el vehículo... ...aquí iría la carga de hena de paja... ...que el conductor... ...y este es el baral... ...la lanza donde se ata el caballo... ...el wey que tira del carro. La verdad es que a nosotros... ...esta actividad desde el momento que nos la propusieron... ...pues nos pareció súper interesante... ...sobre todo por el sitio... ...que estamos... ...Ocuris, una ciudad romana... ...que ellos desde aquí... ...eran privilegiados... ...y veían lo que nosotros vamos a apreciar esta noche... ...exactamente igual... ...porque las estrellas no han cambiado mucho... ...y por lo tanto pues bueno... ...es una forma diferente de pasar el verano... ...es una forma cultural... ...son actividades que se están planteando... ...por parte de la Delegación de Cultura... ...y lógicamente pues hay que estar... ...y hay que disfrutar de este tipo de actividades... ...ya para esta ocasión no va a dar tiempo... ...pero para la próxima que será... ...el próximo mes de agosto... ...sí que quedan todavía plazas vacantes... ...por lo tanto pues yo siempre animo... ...a todos los que quieran... ...que se pasen, que se inscriban... ...porque es una actividad súper interesante... ...y vamos a aprender muchísimo esta noche... ...sobre todo por la calidad de la persona... ...que nos va a hacer la demostración... ...y que nos va a guiar un poco en esta actividad. ...y esta sería... ...esta estrella que comentaba antes... ...que brilla menos, se llama Maygret... ...sale este arquito de estrellas... ...y este sería el mango del cazo.